Muy buenas mi querido entrenador, mi querida entrenadora de deportes de resistencia. Bienvenido a Train2Go, no, por allí, Train2Go.com, tu gestor, tu plataforma de entrenamiento y comunicación diaria con cada uno de tus deportistas. Vale, hoy te traigo otra entrevista para mí súper especial. Todas lo son, cada una tiene su punto, pero hoy te traigo a Manuel Sansegundo, AK Ultramano. Como se hace llamar en las redes sociales. Manu, yo creo que puede ser para ti, por eso lo traigo, como todas estas entrevistas, una inspiración, ¿no? Una persona que pasó de ser farmacéutico a convertirse en una referencia del entrenamiento del trail y ultra trail en España, con su academia de corredores. Así que nada, espero que te lo tomes como eso, como tal, como una inspiración, que saques tus pildorillas, lo que te pueda valer a ti o lo que no, de sus vivencias, de su experiencia. Así que sin más, te dejo con él y... ¡Dentro vídeo! Muy buenas, mis queridos entrenadores, entrenadoras de train2go.com. Dios, qué feliz estoy hoy aquí haciendo estas entrevistas, me encantan. Hoy tenemos a Manu, Manuel Sansegundo, un colega virtual, diría yo ya. Todavía no nos ponemos cara, pero es algo que tenemos que solucionar en breve. Y ya nuestra relación lleva, ¿qué? ¿Cuántos años, Manu? ¿Seis, siete años, diría yo, por ahí? Pues la verdad, David, no sé, pero yo creo que desde el año 2013, puede que sea, 2013, 2014, por ahí debe ser que nos conocemos ya. Genial, bueno, Manu es entrenador de trail, ultra trail, pero ahora ya nos va a contar él con mucho más detalle todo esto, ¿no? Entonces, la primera pregunta es fácil. Si me vais a mirar por aquí es porque tengo aquí la chuleta de las preguntas. Pero la primera es muy fácil. Es, ¿quién es Manuel Sansegundo? ¿Cómo se define Manuel a sí mismo? Pues, bueno, es fácil, pero a la vez es difícil, la verdad. Cuando te preguntan esto, siempre te ponen en un compromiso. Perfecto. Si me tengo que definir a nivel profesional, tú ya lo has dicho bien claro, pues entrenador, pero sobre todo enfocado en trail, ultra trail. Y si tengo que definirme a nivel personal, pues un apasionado de la vida que disfruta ayudando a otras personas a que consigan sus sueños. Y en mi caso, cuando hablo de los sueños, pues es conseguir esos retos deportivos que están tan ligados con la superación personal. Vale. Y ahora, Manu, es un dato que yo sé, y por eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo acaba un farmacéutico siendo entrenador de trail o ultra trail? Cuéntanos. Pues, a ver, esto no fue rápido ni fue sencillo y fue más bien un proceso. Yo terminé los estudios como farmacéutico en el año 2011 y me di cuenta, pues, al acabar, que eso no era para mí. Y, básicamente, porque cuando empiezas a trabajar, pues, tú ves que la gente va con ilusión al trabajo y tú llegabas ahí y te comía. O sea, a mí, en mi caso, me comía por dentro. Entonces, ahí tenía dos opciones. Pues, aguantarme, ya que había invertido tanto tiempo en estudiar la carrera, hacer una licenciatura, dices, jo, bar, pues todo esto invertido, ¿qué hago? ¿Lo tiro por la borda? O realmente apuesto y voy a lo que me gusta. Entonces, en ese momento tampoco tenía muy claro qué era lo que me encantaba, pero yo hacía deportes de resistencia. Pues, hacía natación, corría, bueno, hacía deporte. Y empecé a autoentrenarme con las cosas que, bueno, más o menos iba conociendo porque era muy friki del tema entrenamiento y, pues, me formaba en todo lo que podía y más. ¿Qué pasa? Que como soy muy friki, las formaciones fueron yendo cada vez más. O sea, ya ibas a la universidad a especializarte, ya ibas a federaciones, a centros deportivos. Bueno, siempre me estaba formando. ¿Y qué pasa? Que al final esta formación yo la utilizaba para hacer mis propios retos deportivos. Pero, claro, como tenía un blog, en aquel entonces había personas que me contactaban para, oye, Manu, tío, échame un cable con los entrenamientos. Y yo, pues, lo hacía. Hasta que llegó un momento que un amigo me dijo, oye, Manu, tío, te pago o no me entrenas. Y dije, ¿cómo? O sea, en plan, lo que es mi hobby me divierte, me vas a pagar. Y fue como, o sea, un punto de inflexión que... Un cambio de chip. Claro, y dices, joder. Entonces, claro, a todas las personas ahí que yo estaba entrenando en aquel momento, pues, decidí, a ver, si uno, o sea, una de dos, no me paga nadie o me pagan todos porque no sería justo. Entonces, al final, pues, decidí, oye, pues, mira, ahí estoy encontrando mi camino de lograr algo que me guste. Entonces, al final, empecé, pues, a aplicar todo lo que había aprendido en la universidad, en las formaciones, en experiencia que tenía ya con deportistas, creo que entrenaba de forma gratuita, pues, ya para profesionalizarlo. Y fue ahí en ese momento, que creo que fue en el año 2013, 2014 aproximadamente, cuando la primera persona me pagó y dijo, aquí empieza tu profesión ya como entrenador. Y ahí es cuando empecé a cambiar. Luego ya estuve compaginando mi labor como entrenador con mi labor como farmacéutico durante hasta el año 2018, hasta inicio de 2018, porque las facturas hay que pagarlas. Entonces, había que pagar las facturas y hasta el 2018, pues, no pude realmente dedicarme 100% solo al entrenamiento. Y ahí, pues, bueno, es cuando, bueno, desde el 2012, 2013, que empecé a entrenar a primeros deportistas, 2013, 2014, que primera persona me paga, y al 2018, que ya 100% puedo vivir tranquilamente solamente de labor como entrenador. Genial, te lo pregunté porque yo creo que hay muchos entrenadores. Yo hablo con cientos de entrenadores a lo largo de estos años que llevo con Train2Go y veo que muchos están en un caso muy parecido al tuyo. Oye, las facturas hay que pagarlas, tengo otro trabajo, pero mi pasión es esta. Entonces, creo que es muy inspirador eso que acabas de decir de cómo pasar, de haber estudiado otra cosa y decir, yo soy farmacéutico, ¿no? Ah, oye, he reconducido mi camino a lo que me gusta, lo que da, y he conseguido vivir de ello. Así que me encanta tu historia, ya lo sabes. Vale, ¿y cuándo te diste cuenta de que realmente impactabas en la vida de esa gente? ¿De que cruzaban la meta más felices? ¿De que no se lesionaban? Bueno, ¿de que hacías bien a la sociedad, digamos? Pues, a ver, realmente yo creo que me di cuenta desde el principio. Porque tú ten en cuenta que yo a la gente empezaba a entrenarla en mis ratos libres, en mis vacaciones. O sea, yo venía del trabajo y me ponía a trabajar. Pero para mí no era trabajar, era una ilusión. ¿Por qué? Porque había personas que compartían conmigo sus pasiones. Y teníamos siempre esa motivación de, oye, vamos a ir a hacer tal carrera, no sé cuántos, a organizarles que su vida funcionara un poco mejor. Gente que incluso venía del sedentarismo, lograr correr sus primeras carreras populares, llegar incluso a correr maratones. Entonces, claro, cuando tú has cogido a personas que pasaban por una época mala y que a través del deporte han logrado proyectarse algo positivo y han mejorado en todos los ámbitos, personal, profesional... Al final, eso me pasó a mí desde el principio. Porque yo al final, como no hacía esto por dinero, básicamente entrenaba con gente que a mí me apetecía. Gente que me transmitía a mí cosas que a mí me hacían vibrar. Entonces, si me hacían vibrar era porque había algo importante detrás. Entonces, desde el principio he sentido que estoy aportando cosas positivas hacia las personas. Porque han contado conmigo para ayudarles a ser mejores personas a través del deporte. Vale, veo que tú lo tuviste claro desde el principio, pero también me encuentro que muchas veces no es así. Que muchas veces un entrenador duda de, joder, es que, ¿cómo voy yo a ayudar a este tío a hacer esto? ¿Cómo combatirías tú ese síndrome de decir, no sé lo suficiente para aportarle a esta persona? Que yo creo que sí, o sea, el 99% de los entrenadores no les falta capacidad, pero decir, joder, esto lo vale, esto puede cambiarle la vida a esta persona que tengo delante. A ver, realmente puede, yo creo que tenemos aquí un problema y que viene de, pues bueno, puede que sea del mundo en el que vivimos. Esto lo da para mucho, ¿vale? Pero yo creo, yo por ejemplo, me he encontrado muchas veces a otros entrenadores que me han señalado, por ejemplo, por no ser INEF. ¿Vale? Como yo no soy INEF, pues yo no puedo entrenar a personas. ¿Qué pasa? Que yo tengo unas bases mínimas de conocimiento, de fisiología, bueno, mínimas, realmente bastante altas porque en farmacia no me te engaña con fisiología, bioquímica, metabolismo o tal. Y yo ahí, a partir de esa base, empecé a ayudar a las personas y me centré en las personas. No pensé en si había gente diciéndome que hacía cosas bien, cosas mal, tal. Yo seguía especializándome después, formándome, aprendiendo, enfocándome en mis deportistas. O sea, teniendo el foco, no me dejaba impactar por lo que decían otras personas. Está claro que te puede afectar o te puedes ver pequeñito en algún momento porque haya alguien que lleva más años que tú y te señala y te diga, tú no eres bueno suficiente, pero al final los que te tienen que decir si tú eres bueno o eres malo son las personas que confían en ti. Entonces, seguramente esos deportistas que tengan algún miedo, alguna limitación, estén más en su cabeza, por lo que diga el resto de gentes, o en el espejo que se estén mirando, que en las personas que realmente confían en ellos. ¿Qué pasa? Que las personas que están entrenadores, pues lo mismo están viendo entrenadores con muchísimo éxito. Gente que lleva 20 años en la profesión o gente que está entrenando deportistas de élite. Cuando realmente, lo mismo su foco, si casi todos somos entrenadores de deportistas populares, porque el mayor número de deportistas son populares, esas personas lo que quieres es que tú les ayudes con sus retos, que no son pequeños ni grandes, son sus retos. Y para mí todos los retos son grandes, ¿sabes? Desde la persona que quiere levantarse del sofá hasta la persona que quiere hacer un ultra trail, por ejemplo. Pero al final, si tú escuchas a las personas que han confiado en ti y recibes el feedback, que a veces, el feedback siempre es positivo, pero a veces serán para darte la palmadita y a veces para decirte, oye, mejora esto porque creo que lo puedas hacer mejor. Es lo único que te tiene que importar, lo que tú eres capaz de transmitir a esas personas y lo que eres capaz de ayudarles. Entonces, si te enfocas solamente en eso, al final, yo creo que lograrás para empezar estar más enriquecido a nivel emocional y, por otro lado, que lo que digan otras personas o lo que veas en el exterior, pues bueno, lo puedas recibir para tomar información y contrastar, pero que no te va a limitar a ti como persona, como profesional. Genial, muy inteligente. ¿Qué más tengo por aquí? ¿En qué momento empezaste a ver que el entrenar online era una posibilidad o un complemento o una oportunidad real? Pues, a ver, realmente también desde el principio del todo. Y te lo... No, mano. Estás desmontando la entrevista. A ver, no es que fuera... A ver, no, te digo, hacerlo bien, bien, o sea, poder tener una estructura de negocio montada a nivel online no ha sido desde el principio. Pero yo lo que digo, yo mi trayectoria como entrenador ha pasado de dos maneras, de a distancia a online. Cuando digo online es que tienes algo montado a nivel online que funciona y es una estructura más empresarial. Pero lo que es mi labor como entrenador, desde el inicio tuvo que ser a distancia. Primero, soy entrenador enfocado en deportes de resistencia, entonces, al final, no es el entrenador que va a entrar... Que no te vas... O sea, no es el típico entrenador de deporte de salud, de fitness, que eso sí que está más visto, que, oye, que vaya a entrenar contigo, pero al final, un entrenador de deporte de resistencia que te vas a correr 15 horas a la semana con tus deportistas, o sea, no puedes. Entonces, sí que está muy... O sea, lo hacemos a distancia, ¿vale? Hay gente que tiene clubs, que tiene cosas presenciales, pero la gran mayor parte de entrenamiento va a ser a distancia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en mi caso, como estaba compaginándolo con mi labor como farmacéutico desde el inicio, a mí cuando las personas, a través del blog, me decían, oye, Manu, ayúdame con tal carrera, yo decía, yo encantado de hacerlo, pero no puedo quedar contigo, no me puedo comprometer a quedar contigo. ¿Por qué? Porque esto lo estamos haciendo de forma altruista, vamos a pasárnoslo bien, vamos a divertirnos, vamos a alcanzar tus objetivos de forma seria, porque yo siempre me he tomado de forma muy seria, pero claro, pues, por email, por llamada, por como fuera. Pero yo no podía quedar con esas personas. Y además, como están en el blog, muchas veces las personas me escribían, pues, Latinoamérica o desde España, pero desde cualquier punto geográfico, no eran personas que estuvieran en mi radio de acción. Entonces, he tenido que trabajar siempre a distancia. ¿Qué pasa? Que al final te va contratando más gente, vas creciendo, vas creciendo, al final dices, oye, va, esto se me va desbordando un poco, ya tengo que empezar a montar algún tipo ya de estructura un poco más potente si realmente quiero desarrollar esto. Pero el inicio realmente mío nació a distancia. Y ha sido así, pues, siempre. Y he visto el potencial de poder ayudar a muchísima gente. Porque a veces pensamos en personas que viven en grandes ciudades o ciudades que tienen muchos recursos, pero es que, claro, es que lo mismo. No estamos pensando en personas que viven en sitios donde no hay ningún gimnasio, no hay entrenadores, no hay clubes, y al final las personas que se enfocan en ayudar a la gente a nivel online es la única solución y la única alternativa que tienen. O gente que se pasa el día viajando muchísimo y no puede realmente disfrutar de algo presencial. Entonces, a veces, entrenadores o la sociedad estigmatiza el entrenamiento online, pero es que a día de hoy es una realidad que le sirve y vale muchísimo a la gran mayoría de personas. Entonces, yo desde el principio le vi las bondades, le vi lo fantástico que era, no para mí, sino para las dos partes. Genial. Es un punto de vista súper potente que no me había parado a pensar que es una oportunidad para alguien que no tiene acceso a un pueblo pequeño o en lo que sea a un tipo de servicio que de otra forma no tendría. Efectivamente. Genial. ¿Y hasta qué punto ves necesario o no el tener una plataforma especializada, un gestor de entrenamiento o algo así que te ayude con esa comunicación y seguimiento? ¿Es necesario o no es necesario? Yo creo que es fundamental. O sea, no es que sea necesario. A ver, si tú, por ejemplo, tienes servicios presenciales y llevas a uno o dos deportistas a distancia, pues no te hace falta, ¿sabes? Porque uno deportista a través de un teléfono y un email, suficiente. Pero si ya quieres dar un buen soporte, una buena presentación de entrenamientos, un buen análisis y una buena comunicación, tienes que tener sí o sí una plataforma. O sea, está la tuya que es Stream2Go, hay más plataformas en el mercado, pero al final cada uno elegirá la que más se adapta, a la que tú necesitas en cada momento porque cada negocio, cada negocio de entrenamiento es un mundo y no es lo mismo tener una cartera reducida de 10 deportistas que tener un club con 200 personas. Pero al final, para cualquiera de los dos tipos de profesionales va a estar muy bien. Primero porque el deportista va a recibir el entrenamiento con un formato más amable, más agradable para él. Después, el feedback suele ser bastante mejor porque estas plataformas suelen conectar con tu reloj, con extra, lo que sea, y al final estás viendo lo que está haciendo el deportista. Luego también tienes el historial de todo. O sea, es que te dan muchas facilidades estas plataformas, que realmente, si no tienes una, se queda pobre. Pobre para ti como negocio y pobre para el deportista porque a día de hoy hay unas brigerías brutales gracias a desarrollos que ya hacen personas que dediquen a esto, que realmente pueden disfrutar ellos y pueden disfrutar nosotros. Entonces yo realmente es que lo veo básico. Lo mismo para el que te digo, que tiene uno o dos deportistas, no es tan necesario, pero una persona que ya se quiere enfocar en llevar a sus deportistas bien llevados, hay herramientas, hay software, que al final te van a facilitar la labor y van a hacer que tu cliente, tu deportista, tenga una experiencia mucho mejor, mucho más buena. Usar el software para facilitarte la vida, es lo que digo yo. Genial. Vale. ¿Y cuándo y cómo decidiste tu estrategia de visibilidad online? ¿Cuándo decidiste potenciar tu marca personal? Ultraman, que tanto me gusta. Pues a ver, aquí realmente, yo como te comenté, nació mi incipiente idea de entrenamiento con un blog en el cual compartía yo mis carreras y siempre he estado ligado al blog. O sea, al principio tenía un blog que se llamaba El Retro es Tú, donde contaba mis retos, y luego ya evolucionó hacia Ultramanu, porque al final este blog del Retro es Tú lo tenía con un compañero, que al final seguimos siendo amigos, pero él salió un poco del deporte, yo seguí y al final lo enfoqué ya en mi marca personal como entrenador. ¿Qué pasa? Ya con mi marca personal como entrenador me empezó a contratar más gente y no tenía una estrategia concreta. Era, pues, escribes artículos y ya está, ¿sabes? Y punto pelota, ¿sabes? Que Google haga el resto. Y sin tener ni idea de lo que hacía, una amiga mía que se llama Irene, que si se ve la entrevista le mando un saludo desde aquí, me acuerdo que ella me enseñó a utilizar WordPress porque no tenía ni idea, y dijo, pues mira, Manuel, el blog se monta así y lo que tenéis que hacer. Y le dije, pues yo monto así el blog, hago así las cosas y a tomar viento fresco. ¿Qué pasa? Que al final, parece que no, pero a través del blog, compartiendo contenidos de valor que gustaban a la gente, pues lo que te digo, te empiezan a contratar más personas y te empiezan a pedir más ayuda porque al final, cuando empiezas a aportar valor y te vas posicionando sin quererlo realmente, te van contratando. ¿Qué ocurre? Que en ese crecimiento llega un momento que dices, a ver, ¿qué hago? O sea, ¿qué coño estoy haciendo? Perdón por la palabra, ¿vale? Pero entonces ya empiezas a buscar en internet pues ya cosas ya más orientadas a, oye, pues cómo llegar a más gente, cómo ser más visible, yo qué sé, o sea, no me acuerdo qué buscaba en aquel momento, pero eso. Y al final, pues, di con ciertas personas que se dedicaban a negocios online, a personas que estábamos presentes en tema online, pero ya a nivel de profesional que ayudan a la gente, pues eso, a montar tus estrategias, a montar tu negocio y yo personalmente en el año 2017 es cuando empecé con mi primera mentoría a nivel de negocio digital y me dejé guiar, me dejé acompañar. Perfecto. Vale, entonces cuéntanos esa parte más, no tan bonita o que no todo el mundo ve que es cuánto has tenido que invertir realmente, tanto en pasta como en tiempo, digamos, ¿no? para poder llegar a donde estás hoy en día, ¿no? A vivir de tu negocio y ayudar a cientos de deportistas a que consigan sus metas en trail y tras de ahí. A mí personalmente no me gusta decir que no sea una etapa bonita. Me parece realmente preciosa e increíble. Lo que pasa es que es cara. Punto pelota. ¿Vale? Pero al final esto es crecimiento personal. Cuando te metes en mentorías de negocio, ya sea digital o offline, me da igual, te estás dejando aconsejar por personas que han hecho el camino que tú quieres hacer. Es decir, te están ahorrando hostias, perdón por la palabra nuevamente, pero por todos lados. Porque tienes a personas que ven cosas que tú no ves porque ellos ya las han saltado, las han pasado. Entonces, realmente, es algo que es caro y que necesitas mucho tiempo. Hay gente que piensa que en online es como, bueno, me monto el blog como hice yo, lo dejo aquí, ta, 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 cuento un artículo y aquí, pa, 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 ¿sabes? A veces la gente piensa que eso funciona así y al final, para nada. Al final estos son negocios muy personales que ayudan a personas. Es lo importante que tenemos que tener claro que al final tenemos que tener el foco ahí y lo que haces cuando te pones en mano de alguien es que primero te va a pedir dinero para ayudarte porque esas personas también viven de algo, ¿sabes? No viven del aire. Pero luego, vas a acelerar mucho en muy poco tiempo y también lo importante es que vas a acelerar seguro y cuando digo seguro es sabiendo que estás ayudando a las personas porque te ayudan a enfocarte no en la parte económica sino, oye, monta algo que sea una buena estructura, que ayude de verdad a tus clientes, que esos deportistas estén felices y hablen de ti maravillas y gracias a eso pues el dinero irá llegando. Punto, ¿sabes? Al final como todo en la vida, ¿sabes? Si te enfocas en lo meramente material y solo quieres dinero, dinero, dinero especial, es vacío y es una, no sé, a mí no me, a mí no me, no me motiva por esa vía. En cambio, cuando alguien te coge y te afina la mente, te afina tu servicio de entrenamiento, te dice, no, esto a mí no me gusta, tendría que hacerlo así, tal, es como, es una maravilla, ¿sabes? Es una maravilla que haya personas que se metan en tu negocio, en tu cabeza, te den bofetadas a mano abierta, metafóricamente, y te hagan cambiar el mindset, te hagan cambiar tu visión del entrenamiento, que te ayuden a avanzar, lo que digo, de una forma segura. Entonces, realmente no es que sea una etapa fea, sino que es algo que tienes que pasar por ello si quieres llegar a mejorar y eso al final va a ser tiempo y va a ser dinero de inversión, pero al final no es un gasto, son inversiones en tiempo y dinero para ser mejor profesional, ser mejor persona y gracias a ello conseguir tener unos mejores resultados, bueno, no mejores resultados, sino al final mejorarle la vida a las personas que están cerca de ti, que es lo que tú quieres. Has dicho algo muy interesante que es lo del mindset que luego nos profundizaremos ahí un poco más. Vale, entonces, después de todo lo que me has contado, de todos los pasos que has dado desde farmacéutico a emprendedor, entrenador que vive de esto, ¿qué le dirías a un entrenador que está empezando o a tu yo de hace 5, 6, 10 años incluso, al que estuviera estudiando farmacia, ¿qué le dirías a ese entrenador para arrancar, para darle algún atajito, alguna píldora? No hay atajos, ya lo sabemos, como el entrenamiento es todo, hay que machacar, 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 pero ¿qué le dirías para decirle, oye, mira, esto seguro que te va a dar un pujoncito? Vale, a ver, primero enfocándonos a gente que quiera ir al canal online, ¿vale? Vamos a pensar en eso de esas personas. Si vas al canal online, hiperespecialízate, ¿vale? Sé específico, busca resolver una única cosa. O sea, yo al final me he enfocado en el trail, en el ultra trail, porque es mi deporte, es el que yo hago, pero yo puedo entrenar perfectamente a triatletas, ciclistas, dualetas, nadadores, o sea, puedo entrenar a mucha gama de deportistas, pero al final, si tú vas a ir online, internet tiene unas reglas y es que simplemente hay que pensar en una cosa, que tú cuando buscas en Google, si eres, por ejemplo, corredor de montaña y dices, ¿cómo preparar una maratón de montaña? O entrenador de trail running, no busco entrenador de deportes de resistencia, busco cosas específicas. Entonces, si quieres triunfar en el canal online y no es triunfar, sino es tener un negocio válido, es que tú conectes con las personas y con unos problemas concretos, no quieras resolverle todos los problemas a todo el mundo porque es imposible. Entonces, si a ti, por ejemplo, eres entrenador o entrenadora y eres, yo qué sé, de fútbol o del deporte que sea, que vayas a eso y seas el mejor o la mejor o lo intentes de ese área y conecta con esas personas. Entonces, busca la especialización en algo de más que te encante, que sea fabuloso para ti, que sea tu hobby. Incluso si tú eres entrenador, posiblemente hagas deporte, pues busca especializarte en ese deporte que tú practicas porque al final no vas a currar ningún día de tu vida. Vas a estar ayudando a personas a que hagan las cosas que son para ti un hobby. Entonces, si yo, por ejemplo, estuviera ahora mismo entrenando a gente que corre los 110 metros vallas, pues no me estaría divirtiendo porque no me motiva. Pero en cambio, cuando me vienen mis deportistas de trail, de ultra, es como, ¡qué guapo! ¿Sabes? Mola mogollón. Entonces, el consejo sería ese. Hiperespecialízate en una cosa que va a ser más fácil porque no tienes que saber de todo, sino que tienes que saber mucho de una cosa y además te vas a divertir y vas a disfrutar mucho más y vas a lograr crecer de una forma más rápida. Y una vez dicho esto, segundo consejo, si vas fuerte, contrata a un mentor o una mentora que te ayude a montar las cosas a nivel digital porque sea una inversión inicial, piensa que es una inversión en ti y en tu futuro. Perfecto. Has dicho una cosa muy interesante que me ha encantado y que yo mismo cometí ese error hace años que es que hiperespecialízate. No tengas miedo a que el nicho sea muy pequeño porque mucha gente tiene ese miedo de decir, hostia, es que si reduzco el pastel, digamos, o al potencial cliente al que voy, voy a impactar menos y es justo al revés. Es cuando más se conecta. Yo al principio intentaba vender Train to Go a gimnasios, a entrenadores fitness y no conectaba con esa gente, no tenía empatía, me hablaban de cosas que yo, no, pero si yo, debatios, ciclismo, quiero hablar de otra cosa y entonces acababa mal vendiendo y cuando me especialicé en deportes, entrenamientos de resistencia fue cuando realmente empezó esto a florecer y a ver que conectaba con todos los entrenadores como tú con los que hablo, con los que nos ponemos a hablar ahora fuera de cámara dos horas sobre el Ultra Trail del Mont Blanc y nos flipamos aquí. Me encanta ese. Y eso, aparte hablando de forma egoísta hacia uno mismo, pero luego también ya hablando nuevamente del protagonista de todo esto que es el deportista que entrena contigo es que seas generoso con esa persona, o sea, no puedes ser tú egoísta y entrenar a una persona que te dé igual sus objetivos y eso le pasa a muchos entrenadores con sus deportistas que es como hay que bien que viene este porque si te encanta el ciclismo y estás con ciclistas genial el ciclista pero luego te viene el pesado del trail que tu deportista que hace trail y que no te motiva pues le entrenas pero le estás entrenando por dinero no porque te motive. Entonces, ese feeling que tenemos que tener los entrenadores con los deportistas al final se pierde un poco y se vuelve una labor como solamente muy técnica que intento empatizar pero luego realmente la empatía no es tanto y se pierde esa parte de conexión deportista-entrenador. Yo, por ejemplo, en mi caso por toda mi trayectoria profesional he intentado entrenar a deportistas que me motivaran a mí porque yo sabía que si a mí motivaban sus objetivos me inspiraban sus retos iba a ser recíproco y yo a esa persona le iba a aportar mucho a nivel emocional y a nivel vital. En cambio, si hubiese cogido por ejemplo a nadadores hubiese cogido solamente es que no había no habría sido lo mismo. No conectarías en definitiva. Entonces, tanto por ti como por el deportista sobre todo porque se merece tener a una persona que le entienda. Vale. ¿Y qué aprendizaje sacas de tu vida como deportista tú mismo de ser finisher de ultratrails de machacarte para ti mismo para tu propia vida y para luego revertirlo en tus deportistas? A ver, lo primero de cara a mis deportistas para entrenar para ser entrenador de una modalidad no hace falta participar en la modalidad ¿sabes? No hace falta pero yo creo que es un plus es un añadido ya por lo que digo ya no porque vaya a entender mejor si hay que hacer esta serie si hay que hacer lo otro tal entrenamiento que si pasa esto a nivel fisiológico que eso al final lo va a entender cualquier entrenador lo va a entender pero sí la parte emocional con el emocional real con el deportista esa conexión que a mí me parece brutal a mí lo que más me gusta de la parte de entrenar es esa parte de conexión es más que saber cuál es el entrenamiento que tienes que saberlo evidentemente sino esa parte de sé lo que te pasa sé lo que has sufrido sé lo que te va a pasar en la carrera es como es un chute de energía tanto para el deportista como para ti entonces realmente yo practicar este deporte a mí a nivel profesional pues lo que me ayuda es que que alucine con los deportistas que sepa lo que van a sufrir que les pueda guiar mucho mejor porque habré estado en situaciones muy parecidas si no las mismas que ellos entonces es increíble y luego al final este deporte es de ultradistancia y de cara a mí a nivel personal pues bueno te da más paciencia te da más tranquilidad te ayuda a enfocarte en que las cosas cuestan que a veces no es cuando tú quieres entonces bueno la verdad que este deporte te ayuda pues a tomarte la vida con más calma con más perspectiva y sobre todo a saber que realmente las cosas las cosas cuestan porque una persona que logra hacer 100 kilómetros no o sea con todo el respeto del mundo no es como ser finisher de un 10k no hablo de hacer un muy muy buen rendimiento de un 10k que para hacer buen rendimiento de cualquier modalidad deportiva es complicado hablo simplemente de la mentalidad finisher o sea ser finisher del 10k de tu pueblo lo puede ser casi cualquier persona pero ser finisher de una carrera de ultradistancia no puede ser cualquier persona y no por a nivel físico que todo el mundo estamos capacitados para darle caña sino porque a nivel mental tú digas esto es lo que yo quiero y no todo el mundo quiere correr 100 kilómetros eso hay que decirlo pero el que quiere tiene la cabeza bastante bien amueblada y bastante fuerte entonces eso al final se acaba transponiendo al resto de facetas de tu vida lo cual es un punto fantástico es como te estaba oyendo hablar y es como una meditación mientras haces deporte genial vale cuéntanos ahora como es un día normal de manos en segundo te consideras una persona productiva a veces tengo que frenarme porque tengo yo trabajo con bueno con metodología Canva no sé si la si la conoces o no supongo que sí metodología Canva yo trabajo con con una herramienta que me ayuda bueno para que me conozca lo que es la metodología Canva es al final trabajar por tareas y tienes diferentes procesos tienes objetivos y al final tienes tareas pues empezadas bueno sin empezar empezadas del día finalizadas entonces bueno vas trabajando pues como muy productivo entonces aparte de eso trabajo con calendario pues para saber cuáles son las tareas exactas del día entonces yo es que realmente llega el domingo y lo que hago es planificarme toda la semana entonces yo tengo mis objetivos trimestrales mensuales y semanales y diarios entonces realmente cuando trabajas de esta manera llega un momento que te explota el cerebro también porque eres como hiperproductivo quieres tener todo todo rellenado y al final a veces es un error querer tener todas las horas rellenadas porque al final le estás simplemente haciendo este trabajo de gestionar bien tus horarios le ganas muchas horas al día y al ganarle muchas horas al día curras mucho más y acabas reventado porque no pierdes el tiempo entonces realmente para o sea como un tip que a las personas que son entrenadores entrenadoras que al final van a ser autónomos si no tienen otro trabajo van a ser ellos los gestores de su tiempo el domingo organízate la semana o el viernes o el sábado el día que tú prefieres de cada siguiente semana pero empieza a organizarte primero tus comidas desayuno comida cena bueno si haces hay un intermitente pues no pero que te que te organizes cuando vas a comer si tienes perros cuando vas a pasar a los perros si tienes niños cuando vas a pasar a los niños después si eres entrenador casi seguro que entrenas ponte cuando vas a entrenar en la semana y en los huecos que te queden ponte el curro que son un montón de ratos vale pero al final organízate tu vida porque es muy normal empezar con una lista un folio lleno de tareas con un montón de listas o sea con un montón de tareas una lista y empezar a tachar a tachar a tachar a tachar y al final tienes una lista interminable que nunca se acaba y el lunes martes saco y el miro se reventa en vuelo entonces al final es mejor organizarse pero no sé organizarte tu vida que al final es lo que importa ponerle inteligencia a todo eso a ti a tu familia a tus amigos organizarte bien tu estructura pues vital y después organizarte el trabajo que evidentemente tienes que cumplir tus objetivos darle soporte a tus deportistas pero organizarte bien cuando vas a hacer las cosas no quieras estar disponible 24 7 3 6 5 solo trabajo solo trabajo solo trabajo porque al final así las cosas no funcionan pierdes fuerza pierdes potencia y eso al final tus clientes lo van a notar y tus clientes se merecen tener una persona inspiradora motivacional y que está a tope contigo pero claro no puede estar a tope contigo todos los días a todas las horas porque nadie puede hacerlo entonces organización vital fantástico vale antes hablabas del mindset vamos a entrar ahí ahora entonces hasta qué punto crees que la mentalidad lo que hay aquí dentro los muebles estos de aquí dentro son importantes y cuando hablo de mentalidad hablo de creencias limitantes hablo de sentirse cómodo con los precios que pones de todo eso que es intangible pero que si no tienes muy claro te va a desgastar ¿cómo se come esto? vale el mindset es fundamental para cualquier ámbito de tu vida si no tienes un mindset adecuado en tu momento vital pues ya se te va a ir todo al traste si hablamos de momento por ejemplo has dicho una cosa del tema de tarifas ¿vale? de precios de sentirte cómodo yo siempre digo una cosa si tú eres entrenador y te sientes profesional es que eres profesional ¿vale? eso primero entonces un profesional además de saber mucho de entrenamiento además de llevar buenos resultados a tus deportistas tienes unos deberes con el Estado ¿vale? que es pagar tu cuota a autónomos es pagar o de la SL si ya facturas más dinero tienes que pagar tus impuestos entonces yo te pongo un ejemplo típico entrenador que cobra 50 euros al mes a nivel online a sus deportistas venga quítale el 21% de IVA que conozco venga quítale el 21% de IVA haz el cálculo venga 40 luego también si tienes que repercutir en RPF venga también se lo quitamos venga ¿que lo quieres hacer a nivel online? perfecto ¿que esto es una plataformita online? mira cuánto te cuesta la plataforma online ¿cuánto te cuesta por cada deportista esa plataforma? ¿cuánto te cuesta por tú recibir el dinero de ese deportista? ¿vale? mira qué gastos tiene y luego piensa el número de deportistas que tienes que tener por ejemplo para ser mileurista porque luego también tienes que quitarle el trabajo de la cuota de autónomos aquí dale todo entonces realmente ya te digo yo que más o menos para tener un sueldo mileurista con 50 euros al mes haciendo las cosas legales porque eres profesional posiblemente te tengas que ir a 60-70 deportistas y ahora dime si tú serías feliz y podrías ya no feliz ya vamos a quitar tu felicidad vamos a preguntarnos si haciendo eso somos capaces de dar un buen soporte de entrenamiento personal ojo no hablo de otras cosas no hablo de entrenamiento grupal hago entrenamiento personal a 70 personas ¿somos capaces? o sea yo no o sea yo te puedo asegurar que no exploto o sea yo al final mi cartera de deportistas personales la reduje 5-10 deportistas máximo porque al final no puedes hacer todo lo que tienes que hacer como entrenador si tienes a 70 deportistas 60 deportistas si tienes un club tienes otras cosas ya sí pero es otra cosa pero el tema de tarifas por cerrar un poco esto es primero como eres profesional y es tu profesión y aunque seas autónomo si luego creces montarás una empresa tienes que poner unos precios que sean sostenibles tanto para ti como empresa como para el deportista que lo que vaya a recibir sea algo de calidad sabes que no sea es que mi entrenador pasa de mí que también hay deportistas que dicen eso ¿por qué? porque tu entrenador pasa de ti entonces eso no te lo puedes permitir y después de eso una vez que tú sepas los números mínimos que tienes para no morir y para tener un estilo de vida normal pone ya la tarifa ya a nivel de marca yo conozco entrenadores que es que le pagan muchísimo dinero al mes cuando digo muchísimo dinero al mes es más de mil euros que cobran eso por sus entrenamientos porque ya le está metiendo marca no porque si no no sea rentable pero es que al final si quieres que algo sea rentable tienes que hacer los cálculos y sé que a veces nos cuesta decirle a un deportista pues mira es que mi servicio vale 200 euros al mes porque ¿qué van a decir? es como joder ¿qué van a decir? ¿qué te va a decir tu pareja en casa? si le dices pues mira no cariño es que este mes tampoco se come en casa claro ¿y qué hay que cambiar ahí dentro? ¿sabes? para poder llegar a ese punto pues al final hay que pensar que que sí este sector puede estar un poco castigado en algunos aspectos pero al final tienes que pensar que tú quieres ayudar a las personas y para ayudar a las personas lo he dicho tienes que ser tienes que tener un trabajo sostenible tienes que ser profesional tienes que pensar en ti que tienes que estar legal o sea tienes que cumplir con el estado en el que estés porque al final te guste o no esta sociedad es la que hay y el país funciona de una manera y a cualquier otro país te va a tocar pagar otros impuestos lo que sea entonces tienes que pensar que tú tienes que estar dentro del sistema ¿por qué lo que estás haciendo? porque solamente estás viviendo del sistema entonces tienes que estar legal ¿sabes? porque encima a nivel online te llega una inspección y hasta luego entonces es que ya simplemente ya no nivel de mindset sino simplemente una dosis de realidad de siéntate con un excel y a las cosas y a partir de ahí podemos hablar del mindset de oye joder es que no sé si ponerle 120 o 300 bueno pues ahí ya tendremos que ver cómo te sientes tú de cómodo de cómoda pero es que tienes que partir de unos mínimos y para eso ya no es mindset es un poco de consciencia de ser conscientes de que entre manos lo que tienes es tu profesión y no puedes con todo el cariño y respeto al mundo no puedes ser un pirata tienes que hacer las cosas bien por ti por tus clientes entonces eso es lo primero una dosis de realidad y una vez con una dosis de realidad piensa que habrás estudiado una carrera o habrás hecho muchos cursos en federaciones que estarás trabajando para que otras personas cumplan sus sueños que nos guste o no un entrenador es un artículo de lujo por decirlo así es un servicio de lujo o sea que es así porque al final estás contratando una persona para que te gestione el hobby en la gran mayoría de los casos no hablo de la élite evidentemente pero a mí todos mis deportistas que son populares al final lo que hace es gestionarle el hobby encantado de la vida y me encanta y me encanta hacerlo y me encanta te lo digo de verdad pero la realidad es que al final un entrenador personal es algo de lujo es un lujo y al final si tú estás tirando las tarifas muy por por los suelos por el hecho de no te tengo que ayudar no sé cuántos yo creo que haces daño al deportista estás porque al final acabarás pasando un poco de él haces daño a tus compañeros de profesión porque estás machacando el mercado luego a ti un flaco favor a tu yo futuro cuando veas que no tienes nada porque tú habrás ganado dinero pero no tienes nada en el fondo porque ha sido una actividad sumergida es que es sé que rechina sé que rechina pero es que esa primera parte hay que pasar por ahí que es cuando te digo que te dan dos bofetadas a dos manos y dicen tío ¿qué haces con tu vida? ¿eres profesional o qué eres? y hablo profesional ya a nivel empresarial que ya entiendo que a nivel técnico a nivel deportivo son muy profesionales las personas que están viendo la entrevista pero la otra parte hay que tenerla en cuenta y si no te gusta ser empresario si no te gusta ser autónomo y tener esta responsabilidad vete a trabajar por cuenta ajena que habrá personas pagando los impuestos poniendo una nómina y haciendo las cosas bien si tú no quieres hacerlas bien nadie te obliga ¿vale? pero hay que pasar sobre todo por eso y al final eso es un proceso de aprendizaje y el mejor trabajo que pueden hacer por ejemplo yo tengo amigos no voy a decir nombres pero bueno compañeros del sector que han hablado conmigo yo les he dado un par de consejos a nivel de de tarifas y todo esto y decir claro joder es que esto gente que tenía las tarifas por los suelos y de repente al día siguiente salir con precios cuatro veces más caros cuatro veces más caros y vender exactamente igual y vender exactamente igual sus servicios y encima con gente que luego me han dicho joder que claro encima me están valorando mucho más claro si una persona te paga 4x por tus servicios en vez de x es una persona que te ha tomado mucho más en serio que está mucho más motivada que dice joder ya que hago esta inversión pues vamos a ir a tope entonces te iba a preguntar justo eso ahora mismo viendo que además pagando más se obtienen mejores resultados porque la persona que lo paga se implica mucho más efectivamente si es que eso es que eso es así al final cuando es que funciona así cuando tú tienes algo que es muy barato por ejemplo un gimnasio low cost muy low cost pues no voy porque como te he pagado es que me sale más caro no apuntarme sabes lo pago entonces a mí me ha pasado cuando yo tenía tarifas muy bajas en algunos casos era como un era como un gimnasio un gimnasio low cost al cual la gente no iba pero claro cuando tú ves tu planificación en rojo dices que esto lo he hecho yo con todo el cariño del mundo te estoy intentando motivar y no hay nada en cambio cuando una persona se ha dejado 200 300 euros ha invertido en él no en ti en él en sus objetivos en su felicidad en su rendimiento la plataforma de entrenamiento está en verde y la motivación y las ganas y el agradecimiento de esa persona es máximo es absoluto y eso es así genial vale y hasta ahora hemos hablado un poco de de todo lo bueno también nos hemos metido en algunas cosillas malas pero cuéntanos algún fracaso de mano algo de lo que digas que cuidado a mí no me gusta llamarlo fracaso a ti sé que tampoco pues aprendizaje pero cuéntanos algún aprendizaje de esos para los que nos escuchan pues a mí por ejemplo el aprendizaje fue en este momento del tema de bueno estás creciendo como entrenador empiezas con tarifas muy bajas quieres poner tarifas un poquito más altas pero en el fondo yo por ejemplo en mi caso no el mayor fracaso sino cuando un deportista te ha tenido que poner los puntos sobre las IES ojo no a nivel de entrenamiento porque porque a nivel de entrenamiento pues la verdad es que ninguno me ha dicho no me ha dicho absolutamente nada están contentos pero sí me acuerdo un deportista que entrenaba para ultras ya una persona más no mayor pero sí ya más cerca de los 45 o 50 o sea una persona ya no un chaval de 20 encima él él sí que él era empresario él bueno y sigue siéndolo y yo pues tenía típica cartera de productos servicios que te limito cosas tal cual y él pedía cosas y al final me dio una charla que me dijo que básicamente que las cosas que estaba ofreciendo que me lo planteara muy bien porque había cosas que estaba ofreciendo que era una mierda no he dicho así pero como te quedas con la cara de hostias él estaba en un servicio más o sea él quería mucho mucho de mí quería que yo hiciera muchas cosas su estrategia quería un entrenador que me volcara pero claro dices joder es que por una mierda de precio que coño me iba a volcar pues él que me dijo el deportista me dijo pues tío Manu es que tú no puedes permitirte eso cobra lo que tengas que cobrar y hazlo y claro a mí eso para mí fue una opción a mano abierta porque ahora dices ya te empiezas a plantear de joder y lo que he hecho yo estos años lo mismo la he estado cagando con deportistas sabes en plan ya a nivel de plantearte que he hecho yo con mis deportistas lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo mal o sea que luego sabes que no lo has hecho mal pero que una persona venga y te diga tío tienes que poder ofrecer esto a las personas y si el problema es que tiene que ser más caro bueno más caro entrar a menos gente ya está sabes pero tú tienes que dar la oportunidad al deportista que él elija sí bueno eso para ti fue relevante a mí eso fue o sea cuando un deportista se mete en tu servicio y te explica es como o sea te quedas como ya pues eso pensando hacia atrás de verlo todo en perspectiva y decir joder pues está claro que siempre va a ser mejora continua pero cuando una persona un cliente tuyo te hace una crítica en ese caso constructiva no en plan de bueno pues podrías ponerme menú o lo que ya no cosas así sino ya una cosa ya de estructura te quedas o sea yo ahí me quedé me acuerdo me quedé varios días removido removido de qué narices qué narices o sea que luego sales de ahí lo mejoras todo evidentemente haces caso escuchas el título el impulso para luego mejorar tus servicios al final efectivamente fantástico vale Manu pues me está encantando pero vamos a ponerle fin a la entrevista y cuéntanos en qué estás metido ahora mismo qué proyectos tienes entre manos ese que tienes ahí algo gordo y bonito bueno pues a ver dentro de de la parte de entrenador al final hemos hablado sobre todo de la parte del servicio de un servicio de entrenamiento potente que realmente puedas acompañar al deportista y eso lo que he comentado que tarifas no puedes tirarlas por el suelo por los motivos que hemos comentado pero luego yo entiendo que todos los entrenadores queremos llevar nuestra palabra queremos llevar nuestra forma de hacer las cosas a muchísima gente o sea cuanto más mejor si es que al final lo que nos ocurre es que queremos llegar a muchísimas personas si es que es normal porque has aprendido cosas te motiva y que dices joder es que esto lo tiene que saber la gente tengo que poder ayudar a más gente y que pasa que hay que darle vueltas hay que darle vueltas no vale con decir venga pues tiro los precios y a explotar no eso no vale tienes que crear otras cosas entonces yo por ejemplo por mi parte además de tener un servicio de entrenamiento muy personalizado muy a lo bestia tengo otras cosas otros dos proyectos uno que es un programa de autoentrenamiento donde enseño a los deportistas a diseñar sus propios planes con una guía con seguimiento mío un programa formativo por decirlo así pero orientado a corredores que se quieran autoentrenar y luego la otra parte que es la que me ayuda a llegar a un montón de gente que al final es un club online de entrenamiento es un club online de entrenamiento en el cual evidentemente ahí si la tarifa se puede bajar porque no es servicio personal sino es un club pero desde el club al final lo que hago es poner a disposición del deportista todo lo que necesita para preparar sus carreras online de entrenamiento menús sesiones conmigo grupales para sobre dudas sesiones con otros expertos psicólogos todo lo que contratarlo aparte con servicios personales sería un pastón porque sería muy caro al final por muy bajo precio casi todo el mundo o sea todo el mundo que quiera puede permitirse o sea no es un precio elevado lo que cuesta entrar ahí entonces al final es a bajo precio pueden entrar a tener todo entonces claro ahí el objetivo ahora mismo por ejemplo dentro del club han pasado ya unas 600 personas ahora mismo activas hay unas 250 personas o más aproximadamente 250 activas entonces claro eso es eso es la leche poder llegar a tanta gente pero claro esto hay que montarlo hay que montar la infraestructura ahora tú me vas a ayudar así que también está guay porque al final este club pues tenía un tipo de contenidos pero ahora pues gracias también a ti pues bueno vamos a a montar una herramienta pues básicamente estás buscando la solución para con tus conocimientos poder impactar a muchísima más gente efectivamente y hacer eso que tanto me gusta decir que es erradicar el sedentarismo del mundo efectivamente efectivamente al final es el objetivo entonces de esta manera pues estamos ayudando a muchísimas más personas llegando mucho más lejos y es lo importante que bueno que sepamos como entrenadores pues obtener esa cartera de servicios y productos y adaptarnos a las necesidades en función de de qué tipo de perfil qué tipo de cosas necesita el corredor y ya está o sea al final no es nada de magia es escuchar a los deportistas saber qué es lo que quieren y ver que hay opciones de llegar a muchísima gente pues gracias a unas herramientas digitales bien desarrolladas a saber lo que estás haciendo y entender lo que te está pidiendo tu público o sea no lo hagas así porque tú pienses algo pues escucha a tus clientes y en base a eso vas creciendo y creando cosas pues para ellos para tu público para la gente que quiere entrenar contigo genial Manu pues yo creo que ha sido una entrevista fantástica yo me lo paso como siempre de puta madre hablando contigo ya lo sabes y creo que es una entrevista inspiradora para el resto de la comunidad treintugonera que te esté escuchando que no todos están ni tan bien ni tan mal pero bueno que es un camino que hay que recorrer y que no es fácil pero con motivación como el entrenamiento al final es lo que yo digo es que es el mismo entrenamiento que prescribes para tus propios deportistas pues con tu negocio entrenamiento online es lo mismo entonces es un poco el resumen así que nada Manu un millón de gracias por estar aquí con nosotros con la comunidad treintugonera y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión ¿vale? bueno nada muchas gracias a ti por invitarme y un placer haber compartido este rato contigo y con toda la comunidad perfecto gracias Manu chao chao a ti chao chao tremenda tremenda la entrevista me encanta me encanta Manu por todo lo que transmite me encanta como lo cuenta con la pasión con la que la cuenta y ¿qué podría decirte yo de esta entrevista? me la he tenido que poner dos veces para poder sacarte todas esas claves y resumírtelas y ponerlas ahí sobre impresionadas porque han sido tantas y tan buenas que no sabría con cuál quedarme nos ha dicho que tenemos que utilizar la tecnología adecuada para poder llegar a mucha más gente que nos ha dado un máster de cómo poner los precios ¿vale? de cómo poner los precios para tú estar cómodo para ser un profesional para que el deportista esté cómodo para que el deportista consiga sus resultados porque ojo ha dicho una cosa que me encanta que es que eso no va de ti no son tus precios es lo que él está dispuesto a invertir en sí mismo para llegar a donde él quiere o dice que quiere entonces eso es muy importante bueno en resumen nos ha dicho una barbaridad de cosas pero si te fijas el denominador común de todo lo que ha dicho Manu es que te centres en la otra persona en ayudar en darle valor a esa persona y que cuando cruce la meta sea un deportista o una deportista mucho más feliz así que quédate con todas esas claves a lo mejor algunas no van contigo otras sí tú quédate con las que realmente a ti te aporten y te hayan hecho teiling yo me quedo una vez más con ese impacto que él está haciendo súper positivo en la humanidad hablamos de 200 personas 400 podrán ser mil pero son muchísimas más de las que serían si se dedicase a entrenar como él ha dicho inicialmente pues oye hasta dónde puedo escalar si no monto lo que está montando actualmente hasta 50 60 70 personas ahí te volverías loco entonces me encanta Manu porque está muy alineado con ese propósito vital que tantas veces te cuento que es erradicar ese sedentarismo en el mundo porque veo cada vez más a mi alrededor entre amigos familiares que cada vez nos movemos menos ¿no? y si vamos a vivir tantos años como parece que vivimos ¿no? que cada vez la esperanza de vida es más larga 80 y pico 90 años no vale ya llegar a los 50 cascado entonces para mí el deporte tiene que ser una forma de vida algo que te inculquen desde pequeño y tiene que ir contigo como cuidarse como dormir como comer pues para mí hacer deporte tiene que ser eso entonces si este es mi objetivo y yo te ayudo a ti como entrenador con mi plataforma con mis mentorías a ser un mejor entrenador a poder llegar a más gente tú podrás ayudarme directa o indirectamente en mi objetivo vital que al final es el mismo que el tuyo que es hacer que las personas estén más saludables mejor consigo mismo que alcancen sus objetivos deportivos que sean más felices entonces en ese aspecto me encanta porque estamos súper alineados entonces ese es el trato yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí a llegar a muchas más personas ¿y cómo te puedo ayudar yo? pues a través de mi plataforma train2go.com o de las mentorías de entrenadores emprendedores así que nada te dejo por aquí un link de contacto si te apetece que trabajemos juntos y espero que eso que Manu haya sido una inspiración para ti porque lo es para mí sin duda ninguna y creo que lo puede ser para muchos entrenadores de deportes de resistencia que están o estuvieron en una situación parecida así que nos vemos en la próxima entrevista de entrenadores emprendedores un abrazo chao chao gracias